Charles Schulmeister, un espía de Napoleón. Schulmeister era un alsaciano que nació allá por 1770. Alsacia está en el límite con Alemania y cambió de manos muchas veces, ha sido francés, alemán, alemán y francesa. También fue dominio del Sacro Imperio Romano Germánico y también de Austria en tiempos de los absurdoos. Schulmeister era hijo de un ministro luterano. Creció con la convicción de que su familia pertenecía a un noble linaje húngaro, repito, con la convicción de que su familia pertenecía a la nobleza húngara. Pero estaba equivocado. Para sostener de algún modo la convicción, falsificó los documentos que probaban su estirpe noble. Dice la crónica que logueaba un anhelo de elegancia. Pero ese anhelo no se condecía con la realidad. Schulmeister tenía un almacén de provisiones y una cerrajería. Sus mayores negocios los hacía con el contrabando. En 1799 se hizo amigo del coronel Zavarí. Unos años más tarde, Zavarí llegó a ser ministro de policía de Napoleón y uno de los oficiales favoritos del emperador. Zavarí, que sabía de las habilidades de Schulmeister como contrabandista, convocó a su amigo para ser espía del imperio. Dijo, mirá, andamos buscando una espía, estamos haciendo un casting para espías. Y vos, dice que has sido contrabandista y que falsificaste tus documentos, y qué sé yo, por ahí podrías hacerte espía. Bueno, dijo el tipo. Acepto. Y recibió el encargo de atraer a Francia al joven duque de Engiang, que era el príncipe de Bourbon. El príncipe este, el duque de Engiang, vivía exiliado en Baden, con fondos suministrados por los británicos, y hacía propaganda en contra de Napoleón y su gobierno, allí en Baden. Ponía carteles que decían, ¡Fuega abajo, Napoleón! ¿Qué sé yo? Napoleón quería intimidar a los Bourbones, y creía que la ejecución de uno de ellos era el golpe que necesitaba. Entonces lo mandaron a este tipo para que lo atrajera de algún modo al príncipe de Engiang, que estaba en el extranjero. Pero bueno, laburó para una espía. Andá y hacelo venir, que nosotros lo cachamos, y lo liquidamos. Muy bien. El duque de Engiang acostumbraba a homenajear, por decirlo así, a una joven dama de Estrasburgo. Schulmeister, enterado de esto, falsificó una carta, en la cual la joven rogaba al duque que la visitara. El príncipe viajó entusiasta y fue atrapado poco antes de llegar a la casa de su amante. Seis días después de su arresto fue condenado por ser un Bourbon al que estaba prohibido la entrada en France. Tipo enteroso, no. Uno de los últimos actos del duque fue escribir una carta a su querida explicándole por qué no la había visitado. Mirá, discúlpame, no te pude visitar porque me metieron en cana y me fusilaron. Efectivamente el duque fue fusilado, así que la chica no habrá pensado que la estaba macaneando. Lo fusilaron de noche, cuentan, y los tiradores lo obligaron a sostener una antorcha para no fallar el tiro. Mirá vos. Yo que el tipo la ponía ahí a un costado. Claro, si le apuntaban a la llama. Esto es Isavarí, el que le había dado el laburo, ¿no es cierto?, contento con esta acción, le presentó al emperador. Me dijo, Schullmeister, te presento al emperador. Y le dijo, Seyer, le dijo, Isavarí a Napoleón, ¿no? Aquí tenéis un hombre que es todo cerebro y nada corazón. Napoleón lo saludó con cortesía y le dio otra misión. Debió meterse en las filas del mariscal austríaco Mac. Schullmeister apareció entonces en Viena, disfrazado de lo que él creía ser, un joven descendiente de la nobleza húngara. Él andaba por ahí diciendo que había vivido en Francia, pero que había sido desterrado porque Napoleón lo creía un espía austríaco. Entonces le mandó una carta a Mac describiendo su odio al tirano francés y ofreciendo sus servicios a Austria en cualquier situación que le permitiese ejercer su venganza. Señor Mac, soy un tipo que le tengo bronca a Napoleón y me pongo a su servicio para cualquier cosa. El mariscal Mac le creyó y lo presentó como protegido suyo en el ejército y obtuvo para él un puesto extraordinario, jefe de inteligencia. El jefe de inteligencia del ejército austríaco era un espía francés. Bueno, Schullmeister le mostraba al mariscal algunas cartas escritas por supuestos traidores del ejército francés, unas cartas que inventaba él, ¿no? Y pintaba disturbios civiles, descontento militar y otros males nacionales. El mariscal Mac leía aquellas cartas y también un periódico que Napoleón hacía imprimir especialmente para Schullmeister y que le despachaba con especial cuidado. En él se insertaban párrafos en lo que se decía que Francia tambaleaba y que Napoleón hacía retroceder sus fuerzas. Como consecuencia de esto, el mariscal Mac decidió persiguir a la vanguardia de la retirada francesa y se encontró con el general Ney al mando de un ejército de avanzada preparado para la batalla. Después de tres días de lucha, el mariscal Mac se rindió y de este modo Francia ganó la batalla de Ulm. La habilidad de Schullmeister era tan grande que no fue nunca capturado. En Viena se introdujo en los consejos de guerra presididos por el zar de Rusia y el kaiser austríaco que escuchaban admirados las sugerencias estratégicas de Schullmeister, del espía de Napoleón. Posteriormente consiguió que culparan a Mac de traición y Mac fue privado de su rango y arrestado. Después de esa acción, Schullmeister se borró de Viena y volvió a Francia. Napoleón le pagó una fortuna por sus servicios. Schullmeister se compró un castillo en Alsacia y otra propiedad enorme en París. Empezó entonces a llevarte una vida fastuosa, desordenada y loca y a poblar aquel viejo berretín de noble húngaro con elementos que antes no tenía por falta de guita. Como le gustaba mucho bailar, contrató a los más notables profesores de baile del continente y rogó a los más cercanos a Napoleón que consiguieran que el emperador le entregara la condecoración conocida como legión de honor, una orden a méritos extraordinarios. Pero Napoleón, aunque agradecía mucho sus trabajos, dijo que el símbolo del honor no era precisamente una buena recompensa para una espía y que se conformara con plata. Schullmeister se jactaba de sus triunfos y contaba cualquiera de sus aventuras en la Austria y eso fue un gran error. Claro, una espía debe mantener su condición en el más absoluto secreto. Imagínense que pusieron una placa en la puerta de su casa. Guillermo Estronati espía. No. A partir de 1810 todo cambió para Schullmeister. La dominación de Napoleón sobre Viena a la cual había contribuido Schullmeister culminó con el matrimonio de Napoleón con la princesa austriaca María Luisa como saben ustedes. Y una de las primeras cosas que María Luisa le pidió fue que se le retirara todo el favor a Schullmeister. Y así sin ninguna renta sin ningún acomodo el espía se recluyó en su castillo de Alsacia de donde casi no se lo vio salir. Después de 1814 con la derrota de los franceses Alsacia fue invadida y un destacamento de artillería austríaco fue encargado de demoler el castillo de Schullmeister que tuvo la precaución de plantarse a otro sitio ¿no? No hay peor cosa que demuelan el castillo con uno adentro sin nada hecho un par y adeambuló por por sus tierras eludiendo el odio de las tropas de Austria dormía en iglesias hospitales y galineros Schullmeister vivió cuatro décadas más todavía en 1850 era empleado de un negocio de tabacos en Estrasburgo una cigarrería un día otro Bonaparte Napoleón III buscó al antiguo espía de su tío y se acercó a él para saludarlo especialmente Schullmeister murió en 1853 a los 83 años de edad un último detalle de entre todos los que sirvieron a Napoleón o más tarde lo describieron en sus cartas solo Schullmeister hizo alguna observación sobre la voz del emperador cuenta que era estridente y que tenía la costumbre de hablar entre dientes por lo que sus palabras sonaban con un silvido extraordinario fue el único que hizo una observación sobre la voz de Napoleón hablar así entre dientes como nosotros a veces bueno ¿a quién quiere dedicar Rolón esta charla? cuéntelo juéguese no ponga cara de termo es el termo bueno como Rolón no está hoy no haremos dedicatoria a ninguna hemos consultado a la discoteca y allí se nos entregó el tango que se llama En la Vía en consideración a los últimos años de Schullmeister donde ayuno de toda recompensa estatal andaba por ahí deambulando así que quedó en la vía y en la vía se llama el tango que va a cantar ahora mismo Don Edmundo Riveo adelante ¡Gracias!